Así que animaros y a ver cómo ponemos a este pulpito o no sé muy bien la mascota que es. Bueno, pues un qué? Un bicho, un bicho, pues un bicho. Pues ayer nos centramos en turismo y nos vamos a centrar más en comercio, que imagino que los que estáis aquí os interesa bastante y tenéis todos, pues vuestra empresa se dedicará más al mundo del comercio. Y algo también de lo que hemos hablado durante ya toda la semana es lo importante que es que nos localicen rápidamente y si es posible en la primera página. Para eso vamos a hablar con Gerson Beltrán de Geomarketing y Movilidad. Muy buenos días. Buenos días. Él es, a ver si sé decirlo todo, consultor y gerente de Geoturismo Sociedad Limitada, formador y profesor asociado de la Universidad de Valencia en Geografía y también del Máster de CEMUA y Comunitiva de Terrasit. Y bueno, un largo etcétera, Gerson, cuando quieras. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias también por la invitación. Como decíos, sigo el congreso este desde hace cuatro años y bueno, ya me tocaba, ¿no? Me hacía bastante ilusión venir aquí. Gracias a Alfredo y a la Confederación por invitarme. Bueno, tenemos 45 minutos para hablar de Geomarketing y tengo 130 o 140 slides, con lo cual vamos a ir un poco deprisa. Sí, pero es que hay mucho que contar. Si me dejaréis 5 o 10 horas más, pues aún podríamos. No, pero vamos a ir viendo un poquito intentando ser lo más prácticos posibles. Bueno, primero ya me han presentado, pero bueno, soy geógrafo. Al final de todo, pues el resumen es ese. Cada uno es activista en lo suyo. El mío es la geografía. Y bueno, ahí tenéis mi blog, por si queréis cualquier cosa. Ahí tenéis un montón de recursos e información en torno a el mundo de la geolocalización, las redes sociales y el turismo. Es un poco mi especialidad. Aunque en la parte que os puede afectar más a nivel de comercio es la de geolocalización. Bueno, vamos a hacer primero una pequeña introducción para ver de qué estamos hablando. Para entender un poco lo que vamos a ver luego. Al final va a ser más sencillo que parece. Al final es tener localizado vuestro negocio, pero para eso tenemos que entender por qué tenemos que tenerlo localizado en internet. Y por eso vamos a ver el escenario actual. El escenario actual es este. Estamos en un escenario poliédrico con múltiples plataformas. Ya no es como antes. Tenemos la tienda física, el comercio, viene un cliente y le vendemos. Y luego viene la innovación del teléfono que nos llama y viene. Ahora tenemos todo esto. Tenemos los canales propios de comercialización de otros operadores o grandes asociaciones que vendían los comercios o el turismo. Tenemos también las redes sociales que han irrumpido. Tenemos las previas marcas de destino. Tenemos las marcas más potentes comerciales. Y tenemos en medio a Google, al gran buscador por lo menos en España. O en Europa Occidental y Estados Unidos. Con lo cual lo que tenemos que hacer es estar en todas esas plataformas. Hemos pasado de un concepto de embudo, donde todo era filtrado por unos pocos canales, a un concepto de plataformas. Donde hay múltiples. Y lo que nos va a tocar es, por suerte o por desgracia, estar en todas las plataformas para poder acceder a nuestros clientes. Y de ahí llega ese Marketing Mix 2.0. Donde no dejamos de lado el marketing tradicional, sino que lo unimos al marketing 2.0 que se llama o digital. Y donde, ya lo veréis ayer si estuvisteis con Paco Viudes, por ejemplo, con Mario. Lo importante es la parte emocional. De hecho, la parte azul de fuera de este círculo son las emociones, los sentimientos. O sea, al final volvemos al humano. Es un aspecto muy tecnológico, pero regresamos al elemento humano. Multitud de redes sociales. Estas son solo unas cuantas. Lo que se llama el prisma de las redes sociales. Y un nuevo concepto también de cliente. Nuestro cliente ha cambiado. Nuestro cliente no solo es consumidor. Ahora es prosumer. Que es un palabra que significa que el cliente consume información, pero también produce información. Todos nosotros somos consumidores, pero a su vez somos productores de información. Yo puedo ir a la cafetería y ya no solo me tomo un café, sino que digo que me parece el café, o la limpieza, o los camareros. Y eso afecta directamente al negocio. Con lo cual, con este nuevo modelo nos tenemos que enfrentar donde el cliente tiene muchísimo poderío. Y eso lo veremos en temas de geolocalización vinculados con la reputación online. Fijaros, esto es como funciona hoy en día en un restaurante un cliente. Un cliente normal o habitual. Igual algunos de nosotros no, pero os aseguro que los que vienen detrás sí. Primero, antes de ir, antes te ibas a comer a un sitio y ya está. Ahora se complica. Antes de ir, buscas información en Google, con lo cual afecta al posicionamiento natural o SEO. Consultas la información en Facebook, a ver qué opinan del restaurante donde quieres ir. Y hacer la reserva en la propia página web del restaurante. Posteriormente, cuando llegas ahí, te geolocalizas con Forescuero. Dices dónde estás. Lo compartes en Twitter. Y, muy importante, hacer la foto del plato en Instagram para dar envidia de lo que te vas a comer. Y después, cuando llegas a casa, comentas en TripAdvisor lo que opinas. Y, por otra parte, si tienes un blog, también lo comentas. Bueno, pues si eso es lo que hace un cliente ahora, con todo el tema de las redes sociales, cuando llega un restaurante, nosotros, como comercio, lo que tenemos que estar es en cada una de esas fases. Bien posicionados para que nos encuentren, dando conversación en Facebook, permitiendo la reserva online, respondiendo a los comentarios en Twitter, me gusteando en Instagram las fotos, respondiendo el tema de TripAdvisor. Tenemos que estar en cada uno de los canales. ¿Y qué es el geomarketing? Eso sería un poco el escenario actual. Y luego estaría lo que es el geomarketing en sí. Al final, la geolocalización, el concepto es el dónde. Es el concepto de dónde nos encontramos. Estamos en un sitio concreto, en unas coordenadas X y Z, es decir, en el espacio. Latitud, longitud y altura. Que, mediante los móviles ahora mismo y con los satélites, nos permiten ver exactamente dónde nos encontramos. Bueno, eso está conectado... Uy, se me ha ido ahí un espacio, disculpad. Con el concepto de Smart Cities. Las ciudades inteligentes donde las cosas, las personas, los objetos, están todos conectados de alguna forma sensiblemente mediante dispositivos. Hay una interconexión entre todo. Bueno, el mundo social, aunque ya os he puesto antes ese prisma. Un mundo también local, donde, imaginar el mundo sin GPS. El GPS está presente ya en todos nosotros. Ya aparece por todas partes el GPS. Y un mundo móvil, donde la información se está generando a tiempo real a través del móvil. Por eso se llama geomarketing y movilidad, la ponencia. Estamos continuamente generando información ahora mismo. Está saliendo información en Twitter, en otras redes, en Facebook, en Instagram. Y eso implica que tenemos que estar también muy al día de lo que está pasando. Con lo cual, la geolocalización se convierte aquí en una herramienta de comunicación. Lo que hacemos, lo que vamos a ver luego a través de herramientas, es que nosotros tenemos un comercio físico en lo que se llama el offline. Es decir, tenemos nuestra tienda. Y hay un concepto que se llama Solomo. Social, local y móvil. Que es lo que acabamos de hablar. Vivimos un mundo social, local y móvil. Bueno, pues a través de las redes sociales, del check-in, de decir dónde estamos, lo que vamos a hacer es acceder a través de la nube de Internet al mundo virtual o global. Vamos a acceder de estar a pie de calle a estar a una calle de un mundo global donde tenemos 2.300 millones de internautas interactuando. Para lo bueno y para lo malo. Tenemos 2.300 millones de internautas a los que podemos vender, pero también tenemos 2.300 o 2.299 de competencia. Que nos pueden hacer competencia una persona desde la India ahora mismo. Con lo cual nos enfrentamos a eso. Pero esta es la importancia. La importancia de tener el negocio bien geolocalizado en Internet, y lo veremos luego con qué herramientas, es esta. Es que nos va a permitir comunicar y que desaparezcan las fronteras entre los dos mundos. Ya no es un mundo físico y uno virtual. Ahora está todo unido. Los datos se convierten en la materia prima. Todo esto porque es importante, por los datos. Al final lo que vamos a obtener con varias herramientas es saber qué está pensando el cliente, qué opina, qué le interesa, y a partir de ahí le podremos vender mejor nuestros productos o servicios. Y hay un concepto que se llama el Big Data. Datos, volumen brutal de datos, velocidad y variedad. Tres conceptos alrededor de la generación de información en Internet. ¿Y para qué nos sirve el geomarketing? Bueno, a nivel de oferta, nosotros como comercio, pues nos sirve para analizar el mercado del cliente, para promocionar la marca. Nos sirve también para venta directa por localización, geocommerce, reputación online o posicionamiento natural. Sí, lo miramos como comercio. ¿Para qué le sirve a la demanda? ¿A una persona o a un cliente? Porque dice dónde se encuentra, genera opiniones de los lugares, consigue promociones y con eso consigue ventajas y descuentos, obtiene esos descuentos o competir. En un concepto que se llama gamificación o geogamificación, que es llevar un poco el juego, la dinámica del juego, llevarla al terreno del marketing y de la empresa. Jugando consigues vender. Con lo cual, vamos a mirar unas cuantas herramientas, en este caso de lo que llamamos geolocalización social, aunque hablaremos más, donde vamos a ver claramente ese paso de este negocio físico que hemos comentado a la parte virtual. Con lo cual, estas herramientas lo que van a ser, van a ser el altavoz de nuestra marca. Lo que van a ser las herramientas que vemos, el Facebook, la importancia de Facebook, de Twitter, de todo esto, no es en sí comunicar simplemente y hablar, sino que son la forma en la que el cliente en Internet visualiza lo que es nuestro negocio físico. Y por eso hablaremos de Facebook, de Twitter, de Foursquare, de Google Local, de Yelp. Pero no dejan de ser herramientas como esto. Al final es una herramienta para usarla. ¿Y qué es básico en todo esto? Pues, uno de los elementos básicos hoy en día, porque esto cambia mucho, es Google. Google y la geolocalización. Creo que es muy importante y por eso os lo quiero citar. Fijaros, si ponemos ahora Comercios Valladolid en Internet, en Google, nos aparece esto. Lo primero que aparece es esto. Bueno, esto que aparece lo podríamos dividir, ¿no? Hay una parte que es de pago, donde pone anuncios relacionados, eso es de pago. Tú pagas y sales. No pagas y no sales. No tiene más truco. Es publicidad de pago. Luego esto se llama lo que es SEO, o la generación de contenidos. Es decir, si yo genero mucha información de Comercios de Valladolid como Páginas Amarillas, aparezco ahí. O como Cámara de Comercio, pues aparezco. Luego aparece ya Google Plus con temas de geolocalización, si os fijáis. Porque ya aparecen elementos vinculados con, lo veis, el marcador de geolocalización. Y toda la parte derecha es para Google Maps. Fijaros de entrada en la importancia de la geolocalización solo al buscar Comercios Valladolid. Porque si yo vengo aquí y busco un comercio, pondré eso seguramente en Google. ¿Por qué es tan importante? Fijaros, porque esto lo que indica es lo que la gente mira en Google. El 90%, el 85% no pasa de la primera página. Ya sabéis que si queréis esconder un cadáver, el mejor sitio es la tercera página de Google, porque nadie lo encuentra. La gente no pasa de la primera página de Google. Y encima, los tres primeros resultados son los que se llegan muchísima más información. Por eso nos interesa tener bien la geolocalización de nuestro comercio para aparecer allí en Google. Fijaros, si ponemos tiendas Valladolid, pues lo mismo, nos vamos a aseo de contenidos, pero en cambio aquí aparece muchísima más importancia, sigue estando Google Maps, todo lo que es Google Plus. Y Google Plus aparece con un montón de información vinculado con los negocios, que ahora comentaremos cómo se hace, donde se habla de unas estrellitas, de unas reseñas. Esta es la clave. Lo vamos a ver a lo largo de toda la ponencia. La clave va a ser la puntuación, las estrellitas es una valoración cuantitativa del negocio, y las reseñas es una valoración cualitativa, que afecta a la reputación online. Con esa clave va a funcionar toda la geolocalización de Google, y además de forma bastante sencilla. Si ponemos Confederación Valladolid y Soledad de Empresarios, nos vamos directamente al sitio donde vamos a dar la conferencia, fijaros, nos aparece, aparte de la propia página web, que vincula el tema de contenidos con la localización. Luego también aparecen redes sociales, la importancia de Facebook, por ejemplo, en primera página, pero fijaros, toda la parte derecha se reserva a lo que se llama Google Places. Es la ficha de negocios. Google lo que hizo fue, para rellenar su mapa hace años, coger las bases de datos ya existentes. Cogía páginas amarillas, etc., y metía toda esa información en Google. Era información pública y gratuita. Lo que te permite es acceder a esa ficha de información para rellenarla tú. Si tú la rellenas, puedes controlar la información que gestionas. Poner la foto que quieres poner, por ejemplo, que aparte del logotipo, tiene la información vinculada con reuniones y con negocios, pero también la información de cuándo está cerrado, del teléfono, etc. Bueno, pues eso es básico, como veis, para aparecer. ¿Por qué también, de nuevo? ¿Por qué aparecemos delante o detrás en Google, aunque son temas más de posicionamiento? Pues por un montón de factores. Supongo que os habrán hablado. Hay un algoritmo de Google, que es una fórmula mágica de más de 200 variables, que es como la fórmula de Coca-Cola, nadie sabe cuál es, pero sí que nos podemos adelantar. Por ejemplo, en el 2013 en Estados Unidos, estos son algunos de los factores y de la valoración que le da a estos factores Google para ponerte delante o detrás de otra gente. Si hacemos un zoom, vemos que hay factores sociales vinculados con las redes en naranja, factores de enlaces, de gente que enlaza a tu página web, técnicos puramente vinculados con código fuente y con temas de informáticos, y contenidos, con la generación de contenidos de valor. Eso es lo que más valora Google de momento. Y fijaros, aquí lo que más valora, como veis, es lo naranja. ¿Qué es lo naranja principal? No se lee, pero en pequeñito, Google Plus, más uno. Los más uno es en Google Plus, es lo que más está puntuando Google, estamos en su terreno de juego, para geolocalizar o para posicionar mejor nuestra empresa en Google. Y luego aparte, pues Facebook, Pinterest, Twitter, etc. ¿De acuerdo? Con lo cual, por eso esas herramientas son importantes, porque la unión de los contenidos, los enlaces, los factores técnicos y las redes sociales, es lo que nos va a hacer estar y que nos encuentren antes. Y al final conseguimos que, de una calle pequeñita de Valladolid, sea como si fuera la Gran Vía madrileña o la castellana. Y aparecer de pronto en Internet, en un espacio donde se nos ve mucho. Incluso eso lo podemos mirar a nivel del propio Google Places. Que sería también un poco, bueno, no voy a entrar en este gráfico, pero también la importancia que tienen dentro de los negocios. ¿Y qué redes vamos a ver? ¿O en qué redes vamos a ver por encima? Y yo os voy a decir pequeños tips sobre cómo afecta la geolocalización y el geomarketing en esas redes. La principal es Facebook, ya lo sabéis. Después YouTube, Google y Twitter. Esto es el grado de penetración durante este año 2013, las redes sociales. Luego ya vienen las chinas, que en este caso nos afectan a menos que nos internacionalicemos. Y otras como LinkedIn, etc. Pero la principal es Facebook, YouTube, Google Plus y Twitter. ¿Vale? Y eso con datos reales en la que basaros. ¿Dónde tengo que estar? Pues de momento ahí es donde está la mayoría de gente. Fijaros, Google Maps. Mucha gente busca información en Google Maps. Cuando buscamos en Google Maps y ponemos Hotel Valladolid, lo que nos saca es un montón de puntitos. Este es el nuevo Google Maps, que cambió hace unos meses, donde aparte de dos puntitos destacan ciertos hoteles. ¿Os fijáis? Hay unos hoteles que se destacan sobre otros. ¿Por qué es eso? Lo vamos a ver ahora. Es por el tema de esa ficha de Google Places. Si yo, dentro de los hoteles, pincho el Enara, que es donde me he alojado esta noche, pues me lleva a esto. Y me dice dónde está. Y me saca ahí como un resumen de una ficha. Volvemos a lo mismo. Esa es la ficha de Google Places. Google Maps se basa en la ficha de nuestro negocio de Google, que luego os explicaré cómo acceder a ella, para poner la información. ¿Y por qué aparece aquí Enara Hotel más gordo que los de alrededor? Por esto. Por las puntuaciones y por las reseñas. Cuanto más puntuaciones tengáis en vuestro negocio, y cuanto más reseñas o más comentarios haya en Google, mejor va a ser y posicionado. Más grande va a ser el icono, y antes os van a encontrar. Pero es más. Google resulta que... Bueno, sabéis que Google es un buscador que quiere ser una red social, ¿verdad? Y Facebook es una red social que quiere ser un buscador. Y estamos ahí en peleas. Bueno, pues entonces Google crea Google Plus, que es su propia red social. Y tenía los negocios por otra parte. Perdón. Entonces lo que hace Google es intentar que la red social llevar tráfico. Lo que hace es unir el negocio, nuestros negocios, lo une con nuestra red social, con Google Plus. Y le llama Google Local. Entonces Google Places más Google Plus igual a Google Local. Es un poco fórmula del cole. Con lo cual, cuando yo pincho aquí en reseñas, directamente me lleva aquí, que es en Google Plus, ¿lo veis? En la parte superior. Y pone local. Y me lleva una ficha que sigue siendo la misma que he rellenado. O sea, al final vamos a estar en varias plataformas, pero la ficha es la misma. El esfuerzo que tenéis que hacer es uno. ¿Dónde aparecerá esa puntuación, ese resumen de reseñas? ¿De qué habla la gente aquí? Pues la gente habla de patio central y de pinchos como elemento principal. Y pone fotos. Y dice comentarios. La videoclación muy bonita. Hacía mucho calor. No podía regular la temperatura. El suelo estaba sucio. Calor horroroso. Un hotel céntrico muy bonito. Como en la vida y de todo. Gente que habla mejor y gente que habla peor. Pero eso nos influye directamente. Lo opuesto para que lo veáis. La gente está hablando de vosotros. Entonces es importante estar ahí para poder responder a los comentarios. De hecho, acaba de salir, ayer salió, que ya vais a poder responder directamente. Incluso por mensaje privado a la gente que pone comentarios. Y si has tenido algún problema, etc. Fijaros, si ponemos Confederación Biosilitaria de Empresarios, lo mismo. Nos aparece localizado ahí. Y nos vamos también a una reseña. Y nos lleva también lo mismo a Google+. Pero fijaros, aquí por ejemplo, no hay una foto y no hay mucha más información. No hay reseñas, etc. Fijaros la diferencia entre esta ficha, donde aparece la foto, donde aparece más información de contacto, los resúmenes, las reseñas, a esta otra ficha. Donde aparece bastante más vacía. Pues lo que vamos a hacer es rellenar toda esa información y generar información al usuario. ¿Cómo? Administrando la página. También tenemos fotos en Google. Cuando entramos en las fotos de Google+, pues vemos una serie de fotos. pero aparte de las propias fotos que si nosotros colgamos son las que van a aparecer en Google, también hay una posibilidad que es, no sé si tenéis fotos de negocios. ¿Alguno tiene? ¿Os han venido de Google los fotógrafos autorizados? Bueno, hay unos fotógrafos que llegarán porque es el negocio y os ofrecerán hacer fotos en 360 grados. Esto que entras dentro un comercio y ves la foto. No es muy caro, ¿vale? Ya os digo que está entre 300-400 euros. Cuesta. Hacen, bueno, no es muy caro. Depende de cómo se vea. Entonces se hace una foto en 360 grados del local y lo puedes ver por dentro. Eso es interesante porque dices, a mí me pregunta mucha gente ¿y eso es interesante? Bueno, pues eso depende, ¿no? Tienes Google, tienes fotos, son autorizados por Google, no son fotógrafos de Google. Pero tienen que pasar una criba bastante importante. Pero ¿qué es lo importante? Es esto que salió antes de ayer y os lo he puesto. Este es el futuro de Google Fotos. No es simplemente ver esta zona que sea muy bonita. Es meter interactividad. Es que cuando tú vayas por Google Maps encuentres un comercio de Valladolid. Por la calle, por Street View virtualmente veas dónde está el comercio y puedas entrar dentro del comercio y no solo entres y veas cómo es el comercio sino que puedas pinchar y hacer la reserva. Eso. Por eso lo están haciendo lo de las fotos de Google. Y esta es la importancia. Al final lo que queremos es vender o reservar. Al final lo que nos interesa es eso. Que si alguien entre no diga que bonito es el local. A mí me da igual que me diga que bonito. Yo quiero que me pinches y que me compres. Y para eso se va a hacer. Esto es una demo que han hecho para ver cómo se está empleando o cómo se intenta emplear en algunos sitios. Fijaros. Más cosas de Google. Google Hotel Finder. Para los que tengáis hoteles ¿Quién tiene aquí o está vinculado con hotelería? ¿Con hoteles? ¿O no? Bueno pues Hotel Finder tenemos Hotel Valladolid y nos aparece lo que hemos dicho los anuncios y una cosa que pone enlaces patrocinados. Eso es un buscador de hoteles que se ha inventado Google que se llama Hotel Finder que te lleva aquí. Te lleva a una serie de hoteles y lo que hace Google es integrar. Atrápalo, booking, etc. Lo integra todo y te pone aquí la información del hotel. Y yo cojo el primero pues nada que me interesa me lleva directamente y me dice ¿Lo quieres reservar? Y me ofrece booking, HRS, etc. Es decir, Google no hace nada. Integra información. ¿Y por qué aparece mi hotel ahí? Volvemos a lo mismo. Aparece por las reseñas y por las puntuaciones. Por nuestra ficha de Google Places. Y ya a partir de ahí pues fijaros lo mismo. Podemos ir a las reseñas podemos reservar la habitación etc. Y se está convirtiendo en un factor muy importante en el negocio del turismo en hotelería. Pero tenemos más cosas en Google. Tenemos AdWords Express. Google AdWords es para vender para hacer publicidad a través de internet se utiliza bueno, el sistema de publicidad se llama AdWords. Pues hay uno que se llama AdWords Express que utiliza publicidad pero a través de la geolocalización. Lo que dice es desde tu negocio pon un anuncio y se lo mandaremos a la gente que está a 65 kilómetros a tu alrededor con un segmento muy concreto. Yo quiero que la gente que este puente habla de estas palabras o que busca hotel por aquí durante el puente del 6 de diciembre a 65 kilómetros de Valladolid venga a mi hotel o venga a mi comercio porque le hago una oferta especial o venga a mi negocio. Bueno, pues hacemos publicidad y la podemos hacer perfectamente con esta herramienta. Y llegamos a la ficha esa que decíamos de Google Places. ¿Qué tenéis que hacer para rellenar esa ficha? Es muy sencillo. Hay que poner a ver, perdón, vale, hay que poner Google Places ponerlo, places en Google y os saldrá esta ficha y os dirá esto. Os dirá, bueno, no sé si tienes cuenta de Google pon tu número de teléfono, ¿vale? Simplemente ponéis el número de teléfono a vuestro negocio. Ponemos un número de teléfono. Si no está el negocio os dirá que lo deis de alta. Os dirá, no lo hemos encontrado con lo cual rellenáis todos los datos es muy importante. Los datos de página web, de horario, de forma de pago, de parking, fotos que os pidan, categorías, rellenáis toda la información y con eso os da de alta Google. Y en dos o tres semanas estáis dados de alta en los mapas y en todo. Fijaros, eso pasaría con la deliciosa panadería de Valladolid que yo la pongo y no me aparece la ficha de Google Places. Está vacío ahí. En cambio, vamos a probar con otro teléfono. Vamos a poner un teléfono de nuestro negocio. Yo pongo este teléfono y me dice, efectivamente, es el teléfono de la Confederación Vallecolidiana de Empresarios y también de la Semana de las Redes Sociales y la Comunicación. Con lo cual, sí que está dado de alta. Con lo cual, la ficha la puedes cambiar pero no te va a permitir modificarla si no es propietario del negocio. Pero vamos a ver esto en Internet. Esta es la diferencia entre no tenerla activada y tenerla activada. ¿Cómo se activa? ¿Cómo sabe Google que tú perteneces al negocio? Porque la información te la manda aquí, a la dirección física. Entonces, llega una cartita, bueno, tengo por ahí, luego os la enseño que la tengo por ahí. Llega una cartita de Google que es paradójico, una carta con un código. Tú rellenas el código en dos o tres semanas y ya te da acceso a la ficha. Llega el día, lo tienes colocado. ¿De acuerdo? Es muy sencillo como veis. Fijaros, con esta tontería también nos da el acceso a esto, a información de cuánta gente ha clicado en la página del negocio. Qué palabras claves han buscado para llegar donde tú estás, etc. Esto es una ficha de un bar muy pequeñito de Valencia que hace Tapas Gallegas, Bar Marvy, donde tiene más de 10.000 impresiones y es un bar de 12 mesitas. Muy sencillo, por eso quiero poneros ejemplos, no quiero poneros a Starbucks. Quiero ejemplos reales de comercios, de pymes, que es la pyme española. Bueno, pues ahí fijaros toda la información que obtiene. Pues la gente busca sobre todo si pone restaurante gallego. Pues oye, se está posicionando. ¿De acuerdo? Entonces te permite medir. Bueno, eso en cuanto a Google, con lo cual, solo con poner el teléfono y dar de alta el negocio o modificar los datos, solo con eso vais a tener acceso a posicionamiento en Google normal, en Google Maps, en Google local y en Google Plus, hacer campañas con Google AdWords, y en Google Hotel Finder los que seáis hoteles. En cinco plataformas de Google distintas, solo con rellenar esa ficha. Pero aparte de Google, tenemos las redes sociales, lo que es la movilidad en las redes sociales. Fijaros, esta es la importancia de las redes sociales. Las redes sociales como un iceberg. No es lo que el Facebook, el Twitter, el YouTube, eso está muy bien, pero es lo que hay debajo. Es la información que nos van a generar los usuarios sobre todo esto. De estrategia, de monetización, de audiencias, etc. Entonces vamos a hacer un repaso muy rápido sobre cómo afecta la geolocalización a las redes sociales y la movilidad. Para que todas esas herramientas que vayáis trabajando sepáis la importancia que puede tener. En Facebook, por ejemplo, sabéis que en Facebook tenemos las páginas, si busco empresario valladolid, tenemos páginas, tenemos amigos, grupos, páginas, amigos y grupos. Es un poco lo que se diferencia. Bueno, Google está cambiando, Facebook, perdón, lo que llama el algoritmo, es decir, la forma va a hacer que la forma de buscar sea más sencilla y sobre todo que encuentres información. Si a mí me gusta comer pizza y hay gente que viene a mi ciudad y también lo pone y es amiga mía, le saldrá información de donde yo he puntuado, donde he dicho que me gusta comer pizza. Con lo cual, lo que va a conseguir es que más gente acceda al comercio. Bueno, si nos vamos a la página, fijaros, ahora mismo leemos tantas personas les gusta esta página, están hablando de esto y 278 estuvieron aquí. Esta es la parte de geolocalización de Facebook y aparte de estuvieron aquí y acaban de implementar esta semanita estas estrellitas. Estas estrellitas al final es un sistema de puntuación que quieren imitar un poco lo que hace TripAdvisor, por ejemplo, o Google Plus también de las estrellitas. Como si os fijáis se van picando unos a otros. Entonces las estrellitas ¿de qué dependen? De, básicamente, de que tengáis el negocio como negocio local. Es decir, esto, con un teléfono, con una dirección, con un sitio físico. Entonces es importante que si tenéis un negocio y lo habéis puesto como marca, como producto, lo podéis poner como subcategoría, pero como categoría utilizar negocio local y rellenar la información porque os aparecerá no solo en el mapita, en este caso de Big Maps, sino que os aparecerá la posibilidad de vuestros usuarios de que puntúen. ¿Qué te ha parecido? No sé si lo habéis visto que os aparece a veces a la derecha. ¿Qué te ha parecido este sitio? Puntúalo. Y de esa puntuación va a depender luego que aparezcan más o menos estrellas y con lo cual la gente lo valore mejor. Con lo cual, importante en Facebook tener simplemente puesta bien la dirección de vuestro negocio. Con lo cual, aquí pasa lo mismo. Vamos a la semana de redes sociales y lo mismo. Tenemos las personas que estuvieron aquí y tenemos las estrellitas de puntuación. Como veis, cada vez más importancia el tema de la puntuación. ¿En Twitter? Bueno, en Twitter sabemos que podemos buscar, si buscamos información de cuentas, al final aquí te ponen Valladolid. Es decir, nos está dando, eso es cuando tú rellenas tu cuenta de Twitter, tenéis que poner que tenéis el comercio en Valladolid. Porque si yo busco cosas de Valladolid, en Twitter me saldrá. Con lo cual, es importante también tener activado. No solo eso, sino activar la localización de vuestros tweets. Por lo menos como empresa, a nivel personal, cada uno que haga lo que quiera. Si yo activo, yo estoy emitiendo una información desde el sitio, con lo cual estoy diciendo a Twitter, donde estoy. Y eso está mejorando mi posicionamiento local. ¿De acuerdo? Entonces al decir dónde están ubicados mis tweets, pues estoy dando más información en torno a el sitio donde tengo el comercio. Y la tercera red de conversación, son Facebook, Twitter, sería Google+. Bueno, pues Google+, como veis también, podemos tener páginas, están uniendo, está Google local que os he comentado, que es cuando la ficha es a Google Play, que os he comentado, pero también en Google+, hay páginas. Bueno, pues que sepáis que lo están uniendo. Nos están volviendo locos a todos, o más o menos, y están haciendo una unión como hacen estas cosas, no te avisan, sino que están integrándolo. Al final vamos a una integración de todo, porque antes había personas, páginas y lugares, es un jaleo. Entonces están tanto Facebook como Google+, Twitter va por otra vía, están uniéndolo todo. Con lo cual ahora lo que están haciendo es unir lo que son las páginas con los locales, para que al final puedas tener una representación de tu negocio en Internet, que es de lo que se trata, y de forma totalmente gratuita. Cambiar vuestros datos y venderle al mal diablo. Pero bueno, eso ya sabéis que es a lo que se juega. Importante también en Google+, si empezáis a trabajar, que como habéis visto, es uno de los principales factores de posicionamiento para Google, el principal. Las fotos ya se pueden localizar. Si tenéis una foto en Google+, os vais a la propia foto y en el botón derecho os aparecen datos de cuándo se tomó, de las dimensiones, del nombre del archivo, cuánto pesa, y os permite geolocalizar la foto. Todas las fotos que colguéis de vuestro negocio en Google+, geolocalizadas. Porque todo eso va a hacer que os posicione mejor, que cuando la gente busque, tenéis el mejor entorno al entorno local. Busque vuestra dirección, vuestra página, etc. Google Local, como hemos dicho, que sería esa mezcla entre Places y Web+, pues aparece así, de esta forma. ¿Qué interesa también? Siempre el más uno, que la gente dé más unos, darle al más uno y que la gente vaya, el me gusta de Facebook trasladado a Google+. Pero además, además de las redes de conversación clásicas, las redes de, hay otras redes también de contenidos que también tienen la geolocalización. YouTube pertenece a Google. Hemos visto que es la segunda red en penetración mundial este año 2013. Pues en YouTube podemos coger un vídeo y decirle en configuración avanzada dónde se ha tomado ese vídeo. Si tenéis vídeo de vuestro negocio en YouTube, poner dónde se ha tomado ese vídeo. Con lo cual, al final, estáis generando información que también va a ser muy buena para el posicionamiento del negocio. Flickr, otra red social de fotografías. Pues ahí también permite, si ponemos Valladolid de compras, pues tenemos, por ejemplo, algunas empresas que están muy bien posicionadas porque generan mucha información y la puedes localizar también. La puedes geolocalizar. Pinterest, una de las redes más potentes que hay. También en Pinterest podemos poner, pues ponemos empresas Valladolid, por ejemplo, pues nos aparecen lo que se llaman tableros, ¿no? Son como espacios donde ponemos fotos, es muy visual y podemos ver, bueno, dentro de esos tableros o Hotel Valladolid, pues imágenes, etc. Esto se está utilizando mucho en comercio para venta. Por ejemplo, en moda funciona muy bien porque tú tienes una ventaja de que estas fotos, el pequeño truco, funciona como cualquier red social al final. Sigo a gente, me siguen, pineo, repineo, tuiteo, retuiteo, es lo mismo. Pero, ¿cuál es la ventaja? Que te permite poner una dirección, una URL detrás de la foto. O sea, yo puedo poner que cuando tú pinches esta foto, me vaya a un sitio. Con lo cual, puedo crear una tienda, no una tienda, un espacio online, sin ánimo de meterme con el ponente posterior, pero sí que puedo poner un espacio online donde decir, bueno, pues tengo una serie de recursos en mi página web y aquí lo que hago es que la gente pinche y se vaya a comprar eso a mi web. Y me mando tráfico web a mi web. Eso está funcionando muy bien. Perdóname, bueno, os iba a decir. Vale. Una cosa en Pinterest no la he puesto también esta semana, como todo. Acaba de salir hace nada lo que se llama Place Pins, la geolocalización de pines. Es decir, acaban de entrar de lleno en el mundo de la geolocalización Pinterest y ahora mismo ya tenéis la opción y os saltará si tenéis este canal donde os dirá ¿quieres localizar tus pines? ¿Quieres decir dónde están? Con lo cual, podéis hacer toda una serie de localización a lo mejor si tenéis franquicias o tenéis elementos o tenéis cosas que queráis poner, lo podéis poner geolocalizado en su sitio. ¿Para qué sirve eso? Para recomendaciones también. Si yo vengo aquí, por ejemplo, y quiero ir de tapeo, me meteré en la lista de pines geolocalizados que habrá puesto Alfredo a lo mejor y me dirá estos son mis bares de tapas preferidos. ¿Dónde me voy yo de tapas? Pues a él lo conozco, sé que tenemos gustos parecidos, gastronómicos, pues me voy a esa zona de tapeo. Estoy convirtiéndome en, se está convirtiendo en influenciador. Ya no es la guía turística de la ciudad, es Alfredo, es la persona que yo conozco y que sé que me puede llevar a buenos sitios de tapas por Valladolid. Con lo cual, muy importante la red de Pinterest. Perfecto. Instagram, otra red social, también es el Twitter de las fotos, que le llamo yo. También muy interesante, Valladolid, pues tiene 69.225 fotos que se han subido con el nombre Valladolid. Casi nada. Al final, esta es la imagen que estamos dando de Valladolid. Imagen de gente, de ponencias, de edificios. Al final, esto es lo que se transmite. Si queréis estar en Internet, poned fotos en Instagram, colgarlas, porque vais a conseguir tener una presencia y que cuando la gente busque, aparecer. Pensad que el hashtag, esa almohadilla que nació en Twitter, que se utiliza como elemento un poco vertebrador de ciertos temas, podemos buscar el tema comercios a través del hashtag, ese hashtag se ha entendido, ese lenguaje se ha extendido y ahora ya no solo es en Twitter, en Facebook se pueden utilizar los hashtags. En Google Plus se utilizan y en Instagram se utilizan. O sea, solo con ese elemento a nivel personal lo podéis poner con el nombre de vuestro negocio, hashtag, a nivel corporativo, entiendo que también tenéis un componente corporativo, de hecho, por eso está cofinanciado por distintas organizaciones, sobre todo aquí los de los partners oficiales de la Federación de Comercio y la Agrupación Valle Seltana, podéis crear un hashtag común, a lo mejor, que vaya todo alrededor de, que beneficie a todos los comercios, con el claim, con el nombre que se le dé a compra en Valladolid, como queréis ponerlo. ¿Vale? O la calidez en el frío, como queréis decir, ¿Vale? Que también podría ser. E incluso podemos localizar, porque podemos decir que es Instagram, podemos decir dónde están las fotos hechas, con lo cual yo me voy a InstaEarth, que es una plataforma que me localiza dónde se han puesto esas fotos y estamos creando un mapa, la gente está creando un mapa de fotos con Instagram. Cuanta más pongamos, pues más información tendremos en la red. Foursquare, Foursquare es la red más conocida, de geolocalización, pero tampoco la más usada. Lo que hace es que tú dices dónde estás, llegas aquí a confederación y dices, bueno, estoy aquí, dices dónde estás y lo que opinas del sitio. Volvemos a lo mismo, lo puedes puntuar y le puedes decir lo que opinas, reputación online. La gente de que habla aquí, excelente organización de redes sociales, Castilla y León, especialmente la semana de redes sociales, en el curso Estrategia de Máquina con Twitter, bueno, buena gente, excelente, promotores, formándonos, eventos, ganas de empezar, a opiniones positivas que deja la gente. Si yo voy a un evento y miro esto, podría poner esto o todo lo contrario. Es un desastre, el agua y fino va a no sé cuántos, eso lo decimos, además la gente de redes son muy activos en eso. Con lo cual estoy influenciando a que si alguien entra por aquí vea lo que ha comentado otra gente. Si buscamos tiendas, por ejemplo, Pucela España nos aparece pues toda esta información de tiendas que ya están dadas de altas en Foursquare. También Foursquare es gratuito, tú das de alta, te descargas la aplicación y puedes reclamar el negocio y controlar la información. Lo mismo. ¿Qué pasa si controlas la información? Que se te pone el colorcito naranja. ¿Qué significa el color naranja? Esto. Que puedes crear promociones, especials. Bienvenido, acabamos de conocernos y te damos un regalo 10% en ese Parfum Valladolid. O ahora perfumes a 10 euros en ahí. O en también la taona en Convento Gourmet o en Sonic Gallery. Son especial, son promociones que no dejas en las promociones que habéis hecho toda la vida en el escaparate pero llevadas a Internet. Esta es la visión de Internet de las promociones. Con lo cual yo me puedo ir especial por ejemplo o me puedo ir a tiendas y ver un poco pues lo que están comentando. ¿De acuerdo? Eso en cuanto, voy un poco deprisa porque creo que lo interesante es que sepáis, ¿vale? donde también podemos comercios cerca de Valladolid y os aparece información. Os he puesto este caso porque fijaros, joyerías Toast. No tengo más que palabras negativas. Me gusta la marca pero esta ha sido muy malo, no sé cuántos tal. ¿Está aquí el de joyerías Toast? Me va a pegar. Pero lo he puesto para que veáis que cuando en Forescure he buscado joyería Toast mirando unos zapatitos muy monos. Es decir, no ha estado tan malo, es un cliente quemado. Que tampoco se asuste el tema de reputación. Está ahí pero es como todo. Hay gente que acabará más contento. Esto es la campana de Gauss que se dice, ¿no? Tenéis que mirar en conjunto qué opina la gente. Siempre habrá alguno que sea un fan vuestro. Seguramente vuestra madre o vuestra abuela. Y luego habrá gente que os odiará. Que seguramente será competencia o algún desequilibrado. Pero bueno, eso forma parte de la vida. Tenéis que coger el conjunto y ver que la reputación es buena. Bueno, pues ahí también las informaciones se escriben mucho más, se redacta mucho más en Yelp y también se puede reclamar el negocio y buscar la confederación o vuestro negocio o vuestro ejemplo o reclamarlo, etc. Otra plataforma donde se puede estar. Y TripAdvisor, como no, sobre todo para el tema de hoteles y otros. Buscamos el hotel, pues ya sabéis que certificado de excelencia, ocupa el puesto de hoteles, no sé cuánto. Bueno, TripAdvisor es uno de los factores más importantes en este caso vinculado al turismo para la elección de un hotel donde te puntúan todo y donde la gente sí que te está dando mucha información. Esto afecta sobre todo al antes y al después. Yo antes de irme a un hotel miro lo que opina la gente y cuando vuelvo opino. En cambio, Forest Square, por ejemplo, es el durante. No es antes, sino que es durante. Cuando estás allí y cuando te das de alta dices a ver qué opinan de este sitio. Bueno, método de trabajo. ¿Vale? Uf, esto es un poco muchas cosas. Vamos a ver muy rápidamente cómo podemos darle forma a todo esto. Primero, si no sabes lo que quieres no hay salida en estas escaleras. O sea, el primer método de trabajo es primero saber lo que queremos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Sí, ya lo sé vender. Pero aparte de eso tenemos objetivos más claros. Con lo cual, establecer objetivos. Y esto no es nada de geomarketing, esto es de la vida en sí. Queremos investigar, marketing, vender, soporte, ayudar a clientes, desarrollo de negocio. En función de eso, tendremos unos objetivos en las redes, utilizaremos unas herramientas y lo mediremos de una forma. No entro aquí porque no corresponde, pero lo primero es plantearse qué objetivo. Hay gente que el objetivo de geolocalización es sólo atención al cliente. Hay gente que es venta directa, hay gente que es promoción. Otros investigación y escucha activa. Ved lo que se está diciendo. Bueno, pues cada uno elegir de alguna forma el objetivo que tenéis. Con lo cual, propuestas, como va a quedar la presentación, fase previa, planifica qué objetivos tienes, cómo vas a medirlo y qué herramientas vas a usar. Cuando tienes los objetivos y sabes a quién te quieres dirigir, eliges unas herramientas. ¿Para qué te sirven los datos que vas a obtener con geolocalización? Para saber dónde están mis clientes, dónde puedo localizar clientes potenciales o cómo puedo acceder a ellos. Viendo lo que están diciendo en esas plataformas, sabré qué tipo de clientes tengo en cada una de las plataformas. Acordaoslo del principio, hay que estar en todas. Durante, a tiempo real, pues puedo gestionar las redes sociales y voy a dar una atención al cliente y voy a mejorar la reputación. El trabajar a tiempo real con los clientes, con el móvil. Estar conectados y si uno hace un tweet, contestarle, si uno hace un check-in, decirle. Y en la fase posterior, monitorizar. Es decir, podemos medir todo y eso lo veremos ahora. Y vamos a medir. ¿Ha funcionado? ¿Hemos alcanzado los objetivos? ¿La gente ha respondido no? Pues mira, en Yelp no funciona. En Foresquare, yo hice una campaña para un hotel, pero antes de lanzarla, un hotel rural, antes de lanzarla estuve viendo cuánta gente accedía al hotel desde el móvil. Hablo hace dos años o tres. ¿Qué pasa? Que habían accedido en tres meses cuatro personas desde el móvil. Pues me cargué la campaña. ¿Para qué vas a hacer una campaña con cuatro personas? No tiene sentido. Entonces hay que mirar. Hay que estar muy atentos y ver un poco lo que está opinando la gente y en qué plataformas se mueven. Geolocalizar las fotos. En todas estas herramientas se pueden geolocalizar. Pues cada vez que hagáis una foto, Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Flickr, pum, 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 pum. Foto geolocalizada. Todo ayuda. Capturar datos. Podemos también coger información. Todas las herramientas, si lo veremos ahora que os he enseñado, tienen detrás un panel de datos gratuito que te dan mucha información. Esa es lo importante, la información. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que buscar si tenemos la herramienta, introducimos los datos y ya nos da acceso a las estadísticas. Lo que os he explicado antes de Google. Responder a los comentarios. Pulpo a la gallega, la conta pasa en general. Respuesta al propietario. En nuestra web podéis consultar la carta. No sé cuánto, buena comida, alguna crítica. Esto es Google+. Contestar. Igual que contestáis en Twitter o en Facebook, si os ponen un comentario en vuestro negocio local que encima se queda y afecta mucho a la reputación, por ejemplo, en Facebook, las estrellitas, los comentarios que se ponen ahora en Facebook no se pueden quitar. Atención. Truco, la única forma de quitar comentarios a lo mejor muy negativos es cambiarlo, que deje de ser un negocio local y pasarlo a nombre de marca. Le quitáis la localización y con lo cual ya no aparecen. Pero estás perdiendo la posibilidad de localizarlo. Con lo cual, responder a todos los comentarios. Cinco minutos. ¿Qué hago con esos datos? Pues puedo, con lo que hemos visto antes, analizar el mercado de cliente, promocionar la marca, vender directamente, reputación. Volvemos al principio. Puedo hacer todo lo que hemos planteado para lo que nos servía el geomarketing. Y todo esto se puede medir. También para medir dónde están los seguidores. Puedes buscar potenciales, temas que te interesan, identificar tendencias locales. Todo esto lo vamos a poder hacer con las herramientas que nos facilitan gratuitamente. Fijaros, en Facebook podemos ver un montón de información vinculada con lo que están hablando, con el me gusta, con etc. En Twitter podemos medir la gente que seguimos, los que nos siguen, cómo ha evolucionado, los impactos que tenemos, el alcance que tenemos. Además, esto está sacado con TweetBinder además que es una de las herramientas que utilizo también. Con lo cual, en Twitter también podemos medir. En Google Plus se puede medir. Ahí está lo que se llaman Insights, que es vinculando algo a tu página web. Puedes medir también la información y saber las visitas que he tenido, los seguidores, los últimos días. Si me está funcionando, oye, mira, que aquí no entra ni Dios. Pues nada, pues olvide esa plataforma. Tu público no está ahí, sigue estando en el mercado, en la plaza. Vete a la plaza. Físicamente digo, pues no tenéis que estar aquí porque sí. Tienes que estar si veis que el público está ahí, sino iros a vender donde esté el público de verdad. En Google Places que hemos comentado antes, el panel de estadísticas que os dirá cuándo la gente ha entrado, cuándo ha hecho clic y lo que opinan. En Forescuer también nos permite medir el uso de las promociones. En Yel también nos permite medir. En Instagram también nos permite saber la gente si le gustan las fotos, si no le gusta. Fijaros la cantidad de información que tenemos ahí, es brutal. En Pinterest también podemos medir en Pinterest lo que está funcionando. En TripAdvisor también podemos medir los resultados. E incluso los códigos QR, ¿quién tiene códigos QR en vuestro negocio? ¿Sabéis cuánta gente los usa? ¿Sabéis si lo usa la gente? ¿Pero por qué lo sabes? No, no, un segundo. Porque la gente tiene aplicaciones para ver los códigos QR. No, me imagino no. ¿Por qué lo sabes? Esto es método científico. Porque esa gente haciendo fotos a carteles a lo mejor con... Vale, pero eso es muy cualitativo. ¿Cómo sé que os gusta la conferencia? Es que he visto tres sonrisas. Eso no me sirve. O sea, yo quiero ver luego lo que pone en el papel. ¿Vale? Una cosa es tenerlo si más o menos dices sí, creo que me funciona. El creo nos sirve. Una de las grandes cosas que tiene Internet es que nos permite medirlo todo. No como la publicidad tradicional. Es uno de los grandes cambios. Con lo cual, por ejemplo, el código QR podemos hacer una cosa que se llama trackearlo y podemos decir que cuando la gente lea este código lo vincule con Google Analytics. Y me diga, por ejemplo, que en este folleto de ir de tapas por Valencia lo han leído en la campaña durante dos semanas 237 personas. Yo sé exactamente la gente que ha usado el código QR y si sirve o no sirve. Eso lo podemos hacer. ¿Vale? No está explicado aquí porque es más largo aunque lo explico con tu negocio que lo puse la semana pasada un post sobre QR que me explica cómo hacerlo. Es decir, medirlo todo. Intentar medirlo todo. No funcionéis por intuición. Funcionar porque realmente veáis que es interesante. Y mirando al futuro, ¿qué es lo que viene? El futuro de la movilidad y el geomarketing. Pues viene esto, por ejemplo, esto es una web Lighthoods en Nueva York. Estos puntos son acumulaciones de check-ins donde la gente está diciendo dónde está. Y esos check-in luego se analizan en ese big data, en esos datos y nos dice qué días de la semana hace la gente check-in, a qué horas y en qué sitios. Solo con esta información cuando llegue aquí, herramientas similares, imaginaros lo que puedo hacer. Quiero una campaña en tal sitio. Pues yo sé que los viernes a las 7 es cuando más gente hay. ¡Bum! Campaña. Al revés. Quiero una campaña pero hay mucha competencia. Los viernes a las 4 no hay competencia. Hay menos gente pero hay menos competencia. ¡Bum! Lanzo la campaña en segundo momento. Quiero hacerla sobre educación. Tengo poca entrada. Sobre comida, mucho más. Me interesa la educación. Meto platos de comida en educación vinculándolo con gastronomía. Ya estoy cogiendo a lo mejor información de... ¿Lo veis? Esa es la forma que tenemos de usar los datos. Relojes inteligentes. Tenemos ahí fuera una muestra por ejemplo de lo que nos viene. Esto es lo que nos viene. Cambian las superficies al final son herramientas. Nos vienen relojes. Nos vienen superficies flexibles donde las tablets ya van a ser todo flexible como los folios. Y nos vienen las famosas gafas de Google. Por ejemplo Obama por lo tanto. Donde la información de Internet nos vendrá a través de las gafas a nosotros. Con lo cual esto puede ser el futuro. No sé qué nombre médico tiene. Puede ser esquizofrenia. Los psicólogos tienen un amplio abanico en la sociedad para estudiar. Pero esto es lo que nos puede venir. Esto es una muestra de cómo podría ser el coche dentro de unos años con los comentarios de Yale, los Google Places, los tweets, los localizados, las fotos de Instagram, etc. O esto podría ser como vamos hablando por la ciudad, andando, hablando con una persona, viendo los check-ins. O sea, si ya ahora es un agobio pues imaginaros con esto. Pero bueno, yo os cuento lo que se supone que viene. De todas formas, al final, para quitarle a todo esto peso y además de esto creo que hablarán luego, hay un concepto que me encanta que es geoposicionamiento emocional. Bueno, me encanta porque me lo he inventado. Pero me lo creo. Y es que cuando decimos algo en un lugar, cuando hacemos check-in, cuando estamos opinando en un sitio, estamos transmitiendo una emoción. Somos personas, no somos máquinas. Y esa emoción que transmiten influye directamente sobre el destino. Con lo cual, lo importante es esto. Lo importante es que el cliente de alguna forma, cuando está en vuestro negocio, sienta que está en el corazón del negocio y que está en el centro y que está emitiendo una información que no es más que el boca a boca de toda la vida donde la gente pues te sonreía o te decía que estaba muy contento solo que muchísimo más amplificado y llegando a muchos más sitios en internet. Así que, pues muchas gracias y estoy a vuestra disposición. Bueno, pues lo has conseguido, has conseguido. yo lo sabía. Todas las diapositivas. Van a necesitar un café doble, pero aparte de eso. Yo no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna pregunta que quiera hacer a Gerson. ¿Cómo podemos utilizar la geolocalización en un negocio in general? Por ejemplo, si me dice mío que es una orquesta cada semana o cada día es un poco lo diferente. ¿Cómo podemos utilizarlo para decir hoy estamos aquí, hoy estamos allí? Vale, muy buena pregunta. Como hemos comentado estamos hablando de geolocalización física de un negocio pero si vuestro negocio es itinerante o sois una marca personal y bajaros que no es un negocio sino una zona personal. Yo, por ejemplo, no tengo un espacio físico para hacerlo de Google Places porque yo me voy moviendo. Yo trabajo en la red. He bajado a daros la conferencia pero luego me vuelvo a subir a la nube. Ahí lo que puedes trabajar es con el tema de dejar huella. O sea, al final la geolocalización si tú cada sitio donde va la orquesta haces fotos del concierto, haces check-ins, lo tuiteas, pones en Instagram, lo comentas en Facebook y lo localizas. Es decir, utiliza las redes de otra gente para ir posicionando ahí información. Con lo cual lo que estás haciendo es repartir tu modelo de negocio, estás dejando huella en todos los sitios donde pasas. Entonces, el impacto es muchísimo más fuerte. Al final, el negocio local, la ventaja es que está en un sitio físico que puedes interaccionar pero que estás constreñido a ese espacio. En cambio, en un negocio itinerante más nómada puedes ir danzando y dejando huella. Yo cuando voy de conferencias voy haciendo check-ins. Al final, yo me cojo a lo mejor mi lista de fotos y estoy viendo los sitios donde estoy viajando. Con lo cual, aprovechar para generar toda la información y que la información no sea solo del concierto. Al final, la gente es como vosotros en los negocios. No vendáis solo los negocios. Esto no es yo vendo esto. Es un entorno. Entonces, si la excusa del frío, por decir algo, es lo más manido, pero la excusa del frío es para decir ven que aquí te atendemos con calidez y ven aquí dentro y tenemos aire acondicionado o calefacción, oye. O si vamos a un concierto pero resulta que el sitio es espectacular del paisaje, habla del paisaje. Al final, es el entorno lo que va a atraer gente. Luego ya irán a vuestro comercio, a uno u otro. Entonces, si hablas del entorno y si hablas de las cosas, al final estás influenciando a otra gente y estás dejando un poco la huella. Con lo cual, ahí se ve muy proactivo en dejar cosas y claro, si puedes, métele cuñas de vínculos con la música, lógicamente, o con la música del lugar o lo que queráis. ¿Había otra pregunta? Sí. A vosotros, por favor. ¿Y él? A ver, lo primero, son redes pequeñas, igual que Foresquare, ¿vale? Estamos un poco estos de la red, ¿no? La amplificación de, no, Foresquare tienes que estar, a ver, somos cuatro gatos. No hay que negarlo, somos cuatro. Y él son menos que cuatro gatos. Yelp es una herramienta que viene de Estados Unidos donde sí que se utiliza mucho en el comercio local por la cultura norteamericana. Entonces, ahí sí que, de hecho, si habéis visto alguna vez el Chef Ramsay, esto de Top Chef y todo esto, la aparición americana, en una de ellas llevan a un grupo de gente de Yelpers, que se llaman, porque han criticado a un restaurante, ¿no? A explicar lo que han visto mal. Entonces, ahí sí que se utiliza mucho para el impacto. Eso se ha importado y la diferencia es que aquí se ha venido con un modelo de negocio. Aquí tienen community managers que gestionan en los negocios en las ciudades y community managers que hacen eventos y intentan dinamizar. Forest Square no, Forest Square no tiene cabeza. Son los usuarios, con lo cual son dos modelos distintos. Yo no acabo de verlo, la implantación. Hay una segmentación muy concreta, creo que en grandes ciudades puede funcionar, pero en un segmento muy concreto de cosas muy específicas. También son más estrictos con las normas. Forest Square te da más libertad, Yelp está mucho más de, no, esto no lo puedes hacer, esto sí, esto tampoco. Creo que les va a costar. Lo veo interesante, pero creo que es un modelo distinto de Forest Square, pero sí que por lo menos tiene un modelo de negocio, no es como Forest Square, que es hacer check-ins, pero de dónde sacan el dinero, que aún se lo pregunta la gente. Entonces yo creo que puede y que sobre todo se van a adaptar culturalmente, que es un poco el problema, creo yo. Eso sí, en Estados Unidos arrasa, o sea que ahí está funcionando muy bien, pues vamos a ver. Sí. Me preguntaba en línea la primera pregunta que ha hecho si estás, posicionado físicamente en dos o tres poblaciones en España, el hecho de que un posicional es positivo cuando lo empleas a nivel nacional, o puede ser creativo porque te localizan esas dos o tres o cuatro ciudades donde estás físicamente y los del resto de poblaciones que pueden tener el siguiente potencial. No, yo creo que siempre es positivo, al final tienes dos elementos, el físico donde estás, que tienes que saberlo, pero te refieres si te vas moviendo luego a otro sitio, ¿no? Otros... Sí. ¿Es positivo el... si te dice que hay un positivo en las cuatro provincias o es negativo porque la gente de Valencia, Sevilla, Cali, la equipa, nuestro trabajo porque yo no estoy en el vivo, Santander, Madrid, ¿no? No, no, no creo. Hoy el mercado, perdona, no me he entendido bien la pregunta, el mercado es global. A mí me da igual que estés físicamente en un sitio, yo creo que me des un servicio y me soluciones un problema. Si el problema me lo haces a, bueno, los servidores, ¿cuántos tenemos servidores web que están en Estados Unidos, en Polonia? A mí mientras me soluciones el problema no me fijo tanto y luego sí que incluso atención al cliente que podría ser un poco lo de, no, es que no puedo ir a reclamar algo pero a lo mejor tienes el Twitter como atención al cliente, ¿no? Me mandas un DM y te lo soluciono enseguida y si hace falta ir, se va, entonces no lo veo en absoluto negativo. Al revés, veo que como estrategia se puede jugar a dos niveles, a nivel local en las cuatro zonas como comunidades donde tenéis implantación y el resto para ir abriendo mercado físicamente no tienes pero puedes ir entrando con lo que comentaba con él, generando información de valor, tuiteando, geolocalizando y en un futuro que no os implantáis allí, bueno, pues habéis dejado huella. Que sí que os implantáis pues ya tenéis todo un cuerpo de información que habéis generado a vuestro alrededor con lo cual vuestra entrada es mucho más cómoda porque ya tenéis un montón de información sobre el negocio en un espacio de mercado que no lo habéis tocado. Entonces yo creo que la doble estrategia ahí es perfecto, al final lo abarcas todo. Pensad también que pensar que estas herramientas que os he comentado os permite también saber lógicamente dónde están los clientes en Facebook, en Web Plus, en muchas, no he puesto, bueno, en Google Plus también se puede, se puede ver dónde tenemos a nuestros seguidores. O sea, solo con saber, lo comentaba algo parecido con Alfredo ayer, solo con saber dónde están los seguidores de nuestras redes, en un mapa ya estamos viendo dónde podemos pedir ayuda o dónde podemos entrar. Yo me quiero ir a Marruecos a abrir mercado y a lo mejor tengo un seguidor en Marruecos, pues oye, ya tengo una vía de entrada, voy a ese seguidor y le digo, hola, tal, empiezo a interacción y ya tengo una forma de entrar en Marruecos. O al revés, entonces puedo ir a nichos que estén vacíos, puedo acudir con los seguidores. O al revés, que voy a hacer una campaña muy intensiva donde tengo más gente. En la zona de Galicia, pues me voy a Galicia que es donde tengo más seguidores y hago una campaña intensiva ahí. Con lo cual, solo con ese truco, solo con saber, ya tenemos los clientes potenciales o actuales cómo entrarles a nivel de negocio. Yo tenía una duda también. Claro. A diferencia que con otras herramientas o con otros canales en los que no es, a lo mejor, tan positivo estar presente en todos los canales y en todas las redes, con la geocleccion pasa totalmente lo contrario, que en cuantas más redes y en cuantas más herramientas estés mucho mejor porque te localizan mucho más. A ver, eso hay discusiones, Cada uno va a decir una... Lógicamente, yo sí que opino que estas que he dicho soy partidario de abrir las redes. Creo que hay dos niveles, uno es la apertura y luego es el uso que se haga de ellas. Yo puedo abrir un canal de Flickr que sea simplemente un repositorio de fotos geolocalizadas y no moverlo y dejarlo ahí o Pinterest y no moverlo y me genera un tráfico web. Depende del objetivo. Por ejemplo, yo hay una herramienta Forescore que la utilizo también como generador de posicionamiento natural, como SEO. Hago mucho check-in donde voy a trabajar todos los días con lo cual me aparecen las posiciones entre el 12 y el 14 de la segunda página solo por hacer check-in. Bueno, Pinterest para llevar tráfico a mi web. Entonces Pinterest desde el momento yo no vendo nada pero sí que me interesa porque me va llevando tráfico a la web. Depende del objetivo. Entonces lo ideal para mí es abrir ahí, dejar una presencia y al final es como un escaparate. Decir, bueno, esto soy yo siempre con la misma biografía, con la misma foto, con una imagen común y a partir de ahí en función de la gestión del tiempo, de la estrategia que tengamos, de lo que queramos hacer, utilizar más unas herramientas u otras. Y a partir de ahí, pero el estar localizado yo creo que es básico en todas. Pero sobre todo hace mucho caso a Google como estáis viendo con el tema Google Places yo es que lo veo hasta que cambie. Pero de momento jugamos en su terreno de juego. Si mañana cambia, tiene derecho a ambición. Si mañana dice los que tengan más de dos estrellas lleven un polo rojo y hagan no sé qué, les damos 50% más de posicionamiento. Lo puede hacer. Es Google, mandan ellos. Y de pronto tu negocio sube o baja. Lo estamos viendo ahora, ¿no? Con los cambios de algoritmo, con el Colibri, con el Heiming Bird, todo esto, que van cambiando según sus intereses comerciales. Con lo cual ahí sí que apostaría por darle mucha fuerza. Y Google Plus, ya sé que no mucha gente, pero yo lo veo muy interesante por eso. Porque son los que mandan, vamos. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Bueno, pues vamos a pasar ya a la siguiente ponencia y por lo que he visto, lo que me ha dado tiempo